Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo medir las revoluciones de un motor sin tener el tacómetro. Un tacómetro es lo que realmente hace falta para poder medir las revoluciones de un motor, pero es un aparato muy caro para tenerlo solamente cuando querramos medir algunas revoluciones de algún eje o algo. Nosotros esto lo vamos a usar solamente para controlar, pero lo vamos a hacer al estilo angelito. Vamos a necesitar para la prueba un multímetro que tenga la función de medir los hercios. No todos los multímetros lo tienen, pero la mayoría sí. También los traen para medir hercios las pinzas amperométricas, por ejemplo ahí está para medir hertz y éste también tiene la función para medir los hercios. En ese punto está midiendo hercios igual que en este acá. Para que entendamos el principio de funcionamiento y la exactitud que va a tener este, no sé si llamarlo invento, pero se me ocurrió a mí, tenemos que explicarlo un poquito gráficamente. Nosotros en la corriente alterna aquí en Argentina son 50 hercios o 50 hertz o 50 ciclos como quieran llamarlo. Eso significa que la corriente va a tener un pulso positivo y uno negativo y es un hercio. Este ciclo positivo lo da cuando el imán pasa frente a una bobina, el polo norte del imán genera el polo positivo y cuando pasa el polo sur genera la componente negativa completando así una onda sinusoidal. Eso significa que en un segundo vamos a tener 50 veces esta onda repetida. Aquí tenemos una bobina de una electroválvula que le vamos a sacar solamente la bobina y es lo que vamos a utilizar para medir juntamente con un pedacito de imán. Nada más que esto es lo que vamos a necesitar junto con el multímetro para medir las revoluciones de un motor. Cuando yo tengo una bobina y paso un imán al frente estoy generando una componente positiva y una negativa porque el imán tiene los dos polos y van a pasar los dos al frente de la bobina. Eso mismo es lo que vamos a hacer al ponerlo aquí al imán. Cuando esto gire y le arrimemos una bobina va a pasar las veces de acuerdo a las revoluciones que tenga frente a la bobina y nos va a marcar los hercios y ahora mismo lo vamos a comprobar. Ahora vamos a conectar las puntas del multímetro aquí en la bobina. Pondremos en marcha nuestro motor previamente de haberle puesto un imán aquí en el centro. Aquí vamos a aclarar una cosa. Yo lo puedo poner en el centro porque en el centro no hay mucha velocidad periférica. Tiene las mismas revoluciones que por la orilla pero en la orilla hay más recorridos por lo tanto la velocidad es mayor. Si yo pegara esto acá hay que fijarlo más que bien con cinta aisladora porque la fuerza centrífuga podría hacerlo salir disparado. Y por supuesto también tenemos el tacómetro aquí por eso le he puesto una cinta aquí para que no refleje la luz acá y refleje solamente en un punto y vamos a medir las revoluciones con el tacómetro y luego vamos a medir con el aparato, el angelito que acabo de hacer para medir a ver si nos coincide. Vamos a conectar el cable vamos a encender el tacómetro y lo vamos a poner acá para tomar la medición Ustedes lo van a ver invertido 1470 1470 revoluciones es lo que nos está dando con el aparato profesional y ahora lo vamos a medir con el nuestro. Podemos para medir hertz y simplemente arrimándolo a una distancia de unos 5 centímetros y esperamos que se estabilice y vamos a ver que nos da 24 con 4, 24 con 5. Ustedes han visto que nos dio 24 hertz con 5. Significa que este imán dio 24,5 veces vuelta por segundo porque este aparato mide los periódico mide los periódico mide los periódico por segundo y ahora es muy simple. Agarramos una calculadora multiplicamos ese valor por los 60 segundos que sería el minuto y nos va a dar las revoluciones por minuto que sacamos con el 24.4 por 60 igual 1.464 revoluciones 1.464 revoluciones y este nos dio 1.470 prácticamente 4 revoluciones puede estar equivocado este o puede que no tomamos justo ahí si lo hacemos por 5 porque oscilaba entre 4 5 vamos a ver qué nos da tenemos 24.5 por 60 nos da exactamente 1.470 fue nomás un pequeño error de apreciación nuestra porque varía entre el 4 y el 5 entonces nos mide exactamente igual y por qué digo que esto es exacto porque el aparato este el de medir puede que la luz se diluya acá hacia dos puntos brillante y marque dos puntos en vez de uno mientras que los hercios o sea cada vez que el imán pase al frente de la bobina es inalterable y exacto cada vuelta pasa una vez y si pasó 24.5 veces en un segundo al multiplicarlo por 60 nos da exactamente las revoluciones que tiene este este motor pero ahora lo vamos a probar también con un taladro que es a lo mejor lo que ustedes quieren más usar en su casa de cuántas revoluciones su taladro fíjense que al taladro le puse un poco de aluminio ahí para que cada vez que pase refleje la luz y vamos a medirlo a la máxima velocidad que tiene apretando el gatillo al máximo que sería ahí 373 vueltas y media por minuto eso es lo que nos marca el tacón ahora vamos a agarrar el mismo imán que habíamos utilizado recién y lo vamos a apretar ahí en el taladro y vamos a hacer la misma medición nos da 6.2 6.3 significa que está a 6 hercios por segundo 6.2 por 60 igual 372 vueltas 372 y el tacómetro dio 373 vueltas como ven es exactísimo lo cierto es que teniendo un multímetro que mida ejercicio que la mayoría lo hace y con una bobina y un pedacito de imán estamos en condiciones de medir cualquier revolución de cualquier equipo si no consiguen esta bobina pueden usar una bomba de lavarropa con la bobina sola y conectan en los pines exactamente lo mismo o de última si tienen algún motorcito de un ventilador el bobinado solo lo ponen cerca de la presencia del imán cuando gira y les va a marcar exactamente lo mismo me gustaría que uses tu imaginación y me cuentes aquí en los comentarios que es lo que me dirías vos con este sistema si te gustó este vídeo no te olvides primero de suscribirte después de darle like y compartirlo para poder llegar a la mayor cantidad de gente que podremos ayudar con este tipo de inventos amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos vamos